El o los archivos lo voy a compartir por el grupo de Telegram Únicamente van a irse a la descripción del video y encontrar el siguiente link para que puedan unirse Y estos archivos son totalmente gratis, únicamente le ponen en descargar en esta parte E incluso pueden ver el video de como funciona o en donde lo he aplicado Ahora si empecemos Hola, hace tiempo encontré un aplicativo de un francés que permitía crear secciones transversales El aplicativo se llama así, tiene un nombre raro Y como no hay mejor explicación que el ejemplo, voy a crear acá un box y ahora si lo voy a ejecutar Presiono acá donde dice main, le doy en run y acá tiene dos lenguajes, el italiano y el inglés La persona que lo ha desarrollado al parecer se llama Iván Zapposio Acá están sus datos, tiene copyright y ustedes acá pueden hacer sus funciones Pero yo he desarrollado una versión en español ya que acá no lo puedo modificar Acá tiene una contraseña, la cual no lo sé Ah, pero esperen, voy a enseñarles como se usa para que puedan entender Bueno, esto de acá es un sólido 3D y lo que me pide el programa inicialmente es que yo cree una polilínea Hacia donde va a ir dirigido el perfil y luego que ese objeto yo lo explote Pongo X para llamar el comando explot Le doy enter, una vez más porque todavía está en región Y ahora si, la intención es que sean líneas Luego ejecuto este programa, acá en main, le doy run y acá por ejemplo me señala de que una los puntos de la selección y los proyectos Voy a darle acá en seleccionar, acá abajo me pide que seleccione la polilínea Le doy click y ahora los objetos al cual yo quiero crear la sección Aquí está, voy a minimizar esto y ahí está la sección que ha creado Como se dan cuenta, acá ya me creó un perfil Yo he mejorado también ese proceso Ahora les voy a mostrar, voy a borrar esto de acá Esto de acá también Voy a crear por ejemplo acá una columna Y luego voy a crear como un muro Y luego otra columna Algo así, uy, no le puse enter Listo, ahora sí Y para usar el aplicativo que yo he desarrollado Vamos a escribir a P de a blog Y cargar estos dos archivos Lo cargamos Y ahora lo que continúa es escribir perfil Ahí está, perfil 3D Y me va a dar todos estos datos Sin modificar ninguno de estos Vamos a ver lo que hace Voy a poner acá en seleccionar Y acá abajo si se dan cuenta Dice que coloque el punto 1 De la orientación de la sección transversal En este caso va a ser de hasta acá Percátense de que esta línea Está sobresaliendo del ancho de este muro con columnas Entonces solo va a abarcar todo lo que esté dentro de este fragmento Selecciono Le doy un enter Y espero un momento Y ya está Voy a minimizar esto de aquí Voy a seleccionar esto de acá Y me doy cuenta Que no he tenido Que explotar los objetos en 3D Y asimismo Se acuerdan de la línea que había creado Se ha reducido exactamente Hasta el área del muro Entonces voy a hacer un orbit 3D Para que puedan ver Que es lo que se ha creado Ahí está la sección transversal Voy a borrar todo esto Vamos a quedarnos únicamente con estas dos opciones Voy a darle en seleccionar Aquí va a ser punto 1 Punto 2 Y aquí está Minimizo Y acá supuestamente ha creado puntos Pero no lo vemos porque no está configurado DDP Pongo esto de aquí Ok Y si se dan cuenta También me crea los puntos De esa sección transversal Vamos a hacerlo una vez más Pero ahora Que sea Con exportación de puntos Aquí Vamos a ponerlo acá Funcionar puntos en orden de selección Ahí está Entonces lo que va a hacer Es dibujar los puntos Va a exportar los puntos Y va a fusionar esos puntos Vamos a darle en seleccionar Punto 1 Punto 2 También puede ser por si acaso De arriba hacia abajo Izquierda a derecha De acuerdo a lo que ustedes quieran hacerlo Le vamos a dar un enter Ahí está Y ahora miren Acá me está pidiendo Donde quiero guardar los datos Lo voy a decir en el escritorio Apuse file Le doy en guardar Espera un momento Listo Aquí cierro Voy a ver Que es lo que creo Voy a seleccionarlo Y lo ha creado Como una polinía en 3D Ha hecho como una triangulación Voy a poner Windows D Y voy a ver Que acá hay un Excel Llamado Opus CSV File Le voy a dar doble clic Y acá puedes ver La información Que ha exportado Y bueno Sin más que agregar Eso es todo por ahora Muchas gracias Que es lo que yo creo Que es lo que yo creo Que es lo que yo creo